Investigan a policías municipales de Amozoc por presuntamente dispararle a un trabajador que participaba en la construcción de los paraderos de la línea 4 del Metrobús. Sebastián, de 25 años, narró que fue interceptado por presuntos oficiales sin ninguna razón. Dijo que intentaron detenerlo, pero escapó. Mientras huía, le dispararon. Se refugió en las calles de la colonia Flor del Bosque y pidió ayuda a los vecinos. Los paramédicos de suma le brindaron atención y lo trasladaron al hospital. Hasta el momento, las autoridades no han informado más detalles sobre este caso en el que habrían incurrido policías de Amozoc.